Bueno, movimiento como es, ondulatorio, ¿no? Vale, tú coges un más, un más hace así, ¿no? Y lo repites en distintos puntos. Y un punto va así, el otro va así, el otro va así, y lo que tienes al final es una cosa así. ¿Vale? Cada punto de aquí está siguiendo un más, de modo que si tú lo ves un rato después, te lo vas a encontrar en otra posición, por ejemplo, este en medio está aquí, iba hasta aquí, y vas así. A ver si me sale medio bien. ¿Vale? Y se va moviendo, lo que tú ves es una onda que va avanzando. Las olas son así. Entonces, si tú te pones aquí, tú estás ahí. Y en el instante siguiente, cuando pasa la ola, estás aquí. Pero las partículas no se mueven, el agua está igual, lo único que hace es subir y bajar, pero no se mueve para allá. No es que la ola se vaya moviendo, el agua se vaya moviendo para allá, no. El mismo agua, sube y baja, cada punto sube y baja, siguiendo un movimiento armónico simple. Pero no avanza, lo que avanza es la energía, ¿vale? Lo que hacemos es la energía. La fórmula es muy parecida a la del más. ¿Cómo es? ¿Cómo es la fórmula? No, la de este. Se parece. Es que yo ya me lio aquí, porque no sé si pone primero la K o luego la... Menos KX. ¿Ve tú? ¿Así la tenéis ustedes? No. ¿Cómo la tenéis? Está abajo. No, bueno, no. Tenemos primero VT menos KX. Está igual. Quieta, quieta, quieta. Más lo que sea, ¿no? Más la fase. Esto se pone cuando no empieza aquí. Si empieza aquí, esta es la fase cero. La fase inicial, pues empieza aquí la onda. Pero la fórmula es la misma. Luego, si es menos, es que va de izquierda a derecha. Y si es más, va de derecha a izquierda. ¿Qué más? La amplitud es esto. Luego, la W, la velocidad angular o frecuencia angular, que es 2pi partido del periodo. O 2pi por la frecuencia, como tú lo quieras ver. ¿Vale? Y K se llama el número de onda, que es 2pi partido de la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Lo que hay de aquí a aquí. Y es lo que mide una onda. Y aquí se vuelve a repetir. Otra longitud de onda. Y el tiempo que tarda, anda una vuelta, es el periodo. ¿Vale? Se define la velocidad de propagación. Con esto ya podemos hacer la ejercicio de eso, me parece. ¿Qué? Veremos. Que te dan la velocidad. Por ejemplo, la velocidad de propagación es la longitud de onda partido del periodo. No, pero lo puedes intuir por lo gráfico. Sí, sí, claro. No, por la gráfica no te da. Lo que te suelen dar es la gráfica para que tú midas la longitud de onda. Y luego te dan la velocidad parte. Y tú, por la longitud donde la velocidad, saca el periodo. O te dicen la frecuencia, ya se aburren, te dan cosas distintas. Yo creo que con eso podemos hacerlo a ver si dice ya. Yo veré como sí.